El consumo excesivo de carnes es potencialmente cancerígeno, así lo reveló un informe de una agencia especializada de la Organización Mundial de la Salud. Los productos cárnicos procesados como embutidos se hallan en el grupo 1 de riesgo, en la misma categoría del tabaco o el amianto, aunque no sean igual de peligrosos. La evaluación es que el grupo de trabajo concluyó que el consumo de carne procesada es cancerígena para los seres humanos y esto se basa principalmente en una fuerte evidencia de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorectal. También hubo una asociación observada con cáncer de estómago. El informe de alto impacto para consumidores y productores en todo el mundo coloca las carnes rojas en el grupo 2, bajo el título de probablemente cancerígenas. Las reacciones nos hicieron esperar. Desde el Instituto Norteamericano de la Carne, se fustigó el informe al que consideran un desafío los estudios que indican que el cáncer es una enfermedad compleja que no es causada por simples alimentos. La OMS aclara que aunque todavía no es establecida como causa de cáncer, la carne roja podría ser responsable de 50.000 muertes por la enfermedad a nivel mundial. La cifra contrasta con el millón de fallecimientos anuales atribuidos al tabaquismo los 600.000 al alcohol y los más de 200.000 a la contaminación atmosférica.